23.775 Creación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 1990 El 26 de abril de 1990, el Congreso aprobó la ley 23.775 que creó a la provincia más joven de nuestro país. Desde ese entonces, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ya no serían más un territorio nacional, administrado por el Poder Ejecutivo Nacional y podrán elegir sus propias autoridades provinciales. Un proyecto de ley tendiente a propiciar la creación de una provincia en el ámbito del territorio nacional de Tierra del Fuego. Además, la ley dispuso la creación de una convención constituyente para que los fueguinos sancionen su propia constitución provincial. La ley dispuso la creación de la creación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur